En la crisis en Siria ha afectado a más de 13 millones de personas, de las cuales 6 millones son niños y niñas. En diciembre, las temperaturas llegan a menos 17 grados centígrados, por supuesto poniendo en riesgo su salud. Saludo a Rocío Núñez, punto focal de medios en UNICEF. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Hola Lucero, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por invitarnos y por este espacio. Gracias por venir y por compartir los proyectos que siempre trae UNICEF a favor de los niños en el mundo. Cuando hablamos hoy específicamente de los niños de Siria, traes una campaña interesante, cuéntanos. Sí, mira, déjame contarte un poco la historia y la idea detrás de Stickers for Siria. Hace unos meses nos sumamos con Pictoline, que es una empresa de medios de nuevos formatos que se dedica al diseño de la información. ¿A qué se refiere esto? Ellos reciben información, extraen datos e información relevante y lo convierten o lo transforman en materiales visuales, infografías, GIFs animados, gráficos. Y bueno, la idea es que con estos materiales ellos puedan hacer que la información sea mucho más accesible, mucho más comprensible y mucho más sencilla para la sociedad en general. Con el caso específico de Siria, vimos que había una necesidad especial. Por un lado era informar y visibilizar lo que estaba sucediendo y por el otro hacer un llamado a la acción. Muchas veces la gente sabe lo que está sucediendo, pero no sabe cómo puede apoyar o cuál es la vía para llegar a los niños y niñas de Siria. Entonces, bueno, con esta idea creamos ocho calcomanías en un paquete. La idea es que cada calcomanía, como puedes ver, se centra en una necesidad específica de los niños como refugio, bufandas, botas para la nieve, etc. Y en la parte de atrás tiene una breve explicación sobre lo que es cada necesidad y a qué se va a ir el dinero recaudado. Todos los fondos, el objetivo es que se vayan directo a los niños y niñas de Siria para apoyar en la protección y en garantía de sus derechos y también para ayudarlos en esta temporada, que como bien dices, las temperaturas llegan hasta menos 17 grados centígrados. Es una situación que empeora ya la situación en la que viven, que de por sí es crítica. No es fácil huir. Mucho se tiene que quedar con el problema de la guerra, con la situación del clima, la situación de su hogar, que a veces ya ni siquiera eso tienen. Esta campaña dura, me dices, hasta el mes de febrero. Está vigente. Exacto, hasta 28 de febrero. Si la gente quiere comprar estos paquetes, pueden ingresar a www.regalosquecambianvida.org, que es una página de UNICEF. Cada paquete cuesta 95 pesos mexicanos. Por ahora solo se van a vender y distribuir en México. Pero si la gente fuera quiere participar y quiere donar, puede entrar y comprar otros kits. Está, por ejemplo, el kit de primeros auxilios, las mantas, y pueden contribuir en los esfuerzos que ya UNICEF hace desde el inicio de la guerra en la región. Me comentabas que la idea sale de México. ¿Podría extenderse a nivel internacional? Sería maravilloso que esto se tomara y se replicara en otros lugares. La idea es llegar al mayor número posible de personas, sensibilizar y visibilizar la situación y también darles una oportunidad de hacer algo y de involucrarse a otro nivel. ¿Con qué países crees que nos podamos identificar y que ese país diga, adopto la idea de México? Bueno, Pictoline tiene un alcance muy importante a nivel Latinoamérica. Entonces, hay mucha gente de Latinoamérica que está como preguntando cómo puede unirse y cómo participar. Entonces, ojalá se pueda extender en algún momento. Que son necesidades muy diferentes por épocas del año, ¿no? Esta está enfocada en la época de invierno, donde comentaba que las temperaturas llegan a veces hasta menos 17 grados centígrados. Exacto. En verano es lo contrario. Exacto. Digamos que la situación de por sí ya es crítica. Es una situación que lleva más de cinco años y medio, casi ya vamos para seis, ¿no? Una guerra que ha estado ahí ininterrumpidamente y que se agrava así con situaciones climáticas, ¿no? Son 6.5 millones de niños que han tenido que huir o que están atrapados, como bien decías, en Siria, ¿no? Que están refugiados en otros países, que han tenido que dejar sus hogares, sus familias, sus amigos, sus escuelas, ¿no? Que han dejado su paz y su seguridad atrás. Y, bueno, obviamente esta situación empeora con temas climáticos, ¿no? No solamente están expuestos a la violencia y no solamente están enfrentando riesgos como abuso, explotación, ¿no? Trabajo infantil, etcétera, sino que también se ven afectados en temas de salud, ¿no? Pueden sufrir hipotermia, neumonías, ¿no? Y, bueno, la idea de esta campaña es centrarnos específicamente en las necesidades para el invierno. ¿Unicef le da seguimiento al caso de los niños refugiados en otros países? Sí. Unicef trabaja de la mano con los gobiernos para identificar las necesidades. Por ejemplo, en el caso de Siria, pues es un asunto de asistencia humanitaria. Y en los países en donde ya están en condición de refugiados, se trabaja con los gobiernos para ver, identificar de nuevo cuáles son sus necesidades y cuál es la mejor forma de abordarlas, ¿no? En conjunto. Y, bueno, se van adaptando ciertas políticas, ciertas necesidades y conforme a eso se hacen campañas, programas, otro tipo de intervenciones. ¿Y cuál sería la situación de estos niños refugiados en otros países? Bueno, la situación... ¿Qué tan complicada sería? ¿Muchos de ellos sin sus papás? Muchos de ellos exactamente pierden a sus padres, pierden su seguridad y su paz, lo que te comentaba, porque ya están fuera, porque están solos, porque son huérfanos, porque ya han tenido que enfrentar cinco años de conflicto, ¿no? Hay muchos niños que no conocen más que el conflicto. Entonces, llegan a otros países y también es una situación difícil involucrarte y adaptarte a otra cultura, ¿no? Son niños que han tenido que dejar todo de manera forzada. Pues, y yo nuevamente, ¿cómo podemos adquirirlas? De nuevo, en la página www.regalostecambianvidas.org. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias por invitarnos a ayudar. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.